Banco Corbanca, te acerca a lo que quieres ser. Muy buenas noches, el doctor Santiago Montenegro, nuestro invitado de esta noche, presidente de Asofondos que reúne a todos los fondos de pensiones del país, presentó hoy en conferencia de prensa el balance de los fondos pensionales del año 2014. En resumen, doctor Montenegro. Un resumen positivo, Yamit, los fondos de pensiones tuvieron una rentabilidad de 14.6 billones durante el 2014, eso eleva la cifra con las cotizaciones que hubo a 154 billones, esto es una rentabilidad, Yamit, muy buena, de un poco más de un 10%. ¿De rentabilidad? De rentabilidad, una rentabilidad muy buena en un contexto en que las bolsas cayeron, en que la renta fija no dio una rentabilidad muy alta, un resultado muy positivo. Y déjeme decirle esto, Yamit, con este resultado y los resultados históricos que hemos tenido, aquellos que tienen un trabajo estable y están cotizando regularmente, que no tengan duda, que van a tener una pensión y esa pensión será una buena pensión. ¿Del total de colombianos con empleo, 21 millones? ¿Cuántos tienen empleo formal y cuántos informal? De esos 21 millones que están trabajando, haciendo algo, unos 7 millones cotizan regularmente a pensiones. Sí, solo 7 millones. Ese es un problema, Yamit, que lo hemos enfatizado nosotros. La OSD en su reporte también lo resalta mucho. O sea, si queremos no solo arreglar el problema pensional, sino también modernizar al país, tenemos que hacer un esfuerzo enorme por reducir esa informalidad tan grande que tiene el país. ¿Y cómo se hace, doctor Montenegro? No es fácil, Yamit, toma tiempo, pero uno de los problemas que hay es que la brecha entre el salario medio y el salario mínimo en Colombia es muy pequeña. El salario mínimo representa un 80% del salario medio. La cifra correspondiente en Estados Unidos es un 20%. Entonces, claro, ¿qué dicen algunos? Pues reduzca el salario mínimo. Eso usted sabe que eso políticamente no se puede hacer. Pero lo que sí podemos hacer es hacer que el salario medio crezca más rápidamente que el salario mínimo. Y que esa brecha se vaya aumentando a lo largo del salario medio. El medio, ¿no? Entonces, crezca más rápidamente. Eso se puede hacer gradualmente. Y lo otro que podemos hacer es lo que ya se hizo con la reforma tributaria del 2012, que fue muy bueno, que es reducir los costos para fiscales, ¿no? Y eso pasaron al CRE. Porque esa medida ha creado mucho empleo formal en los últimos dos años. Es el tipo de medidas que hay que tomar. Mejor dicho, combatir la informalidad. Combatir la informalidad laboral y también la informalidad empresarial que está asociada a esto. No hay manera de que los trabajadores informales puedan tener pensión. Porque no están cotizando. Entonces, por eso es que decimos, una reforma pensional pasa también por una reforma del mercado laboral. Y eso lo dice la OSD en el reporte que acaba de presentarle al país. Ahora, doctor Notenegro, un rendimiento de 14 billones, que equivale a un 10% de lo que tiene usted en fondos, es muy bueno cuando el año económico no fue demasiado bueno. En parte, por la diversificación de los portafolios, por el buen manejo que se ha hecho a las inversiones. Las administradoras de los fondos de pensiones están estudiando los comportamientos de los sectores y también de las empresas. Es un estudio muy cuidadoso. Entonces, han logrado diversificar las inversiones. Hace dos años estaba invertido, por ejemplo, en el exterior alrededor de un 12%. Esa cifra ha subido al 25%. Eso es bueno. Otros países como Chile están en el 50%. Esa diversificación cuidadosa de las inversiones, buscando las mejores oportunidades, es lo que ha ayudado a estos buenos resultados. Pero, evidentemente, hubo un tránsito de inversiones en compañías petroleras a compañías mineras, por ejemplo. Más que salirse de sectores, como los fondos están creciendo, crecen por dos razones. Por las nuevas cotizaciones, por ejemplo, en el 2014 hubo en cotizaciones nuevas 8 billones. Los rendimientos fueron 14. O sea, estamos hablando de 22 billones nuevos que ingresaron. Eso se va diversificando. Y esa diversificación bien asignada... A lo mejor dicho de Cuba fue menos inversión en petróleo. Bueno, esto que le estoy diciendo ha logrado una recomposición de los portafolios. Por eso, ¿para pasar a inversiones en qué? En renta variable del exterior. En renta variable del exterior estamos ya en 20% contra 21% de renta variable local. Estamos también en un 3% en bonos del exterior, un 2% en fondos de capital privado. Así llegamos a los 25% de inversiones en el exterior. Pero veo en su informe de esa mañana, doctor Montenegro, que aumentó la inversión en construcción. Siempre hemos tenido inversiones en ese sector. Y lo que sí queremos, y lo hemos dicho y lo reiteré esta mañana, es invertir en infraestructura. Y en la infraestructura le hemos puesto mucha atención a la cuarta generación de infraestructura, de concesiones de carreteras en particular. Eso no supone ningún riesgo. Hay riesgos, pero como lo hemos dicho, este programa está muy bien estructurado. Yo creo que Luis Fernando Andrade, en la dirección de la ANI, ha hecho un gran trabajo. Hay estudios. ¿Y cuánto valen las inversiones hoy de fondos de pensiones en carreteras y en puentes y en infraestructura? En este momento no es muy grande. En este momento no es muy grande. En infraestructura en general alcanza un 20%. Bueno, es importante. Sí, en infraestructura de carreteras es muy poquito, pero lo hemos dicho a Yamit. Nosotros esperamos que dentro de unos 7 años, cuando esté completa esta fase de la cuarta generación, dentro de unos 7 años los fondos de pensiones tendrán unos 250 billones aproximadamente. Eso es lo que proyectamos. Que de esa cifra, un 10% esté invertida en este tipo de infraestructura. En infraestructura. O sea, estamos hablando de unos 25 billones. ¿Y ahí cómo recupera usted? Ah, no. Es que usted invierte en estos proyectos a través de bonos. Esos bonos tienen unos rendimientos. ¿Y ahí? ¿Producto de qué? De los peajes, de las vigencias futuras en los proyectos en los cuales el gobierno va a poner recursos, ya comprometidos recursos, y con unas rentabilidades buenas. Unas rentabilidades buenas comparables a las que estamos hablando. Ahora, doctor Montenegro, estamos hablando de fondos de pensiones privados. Estamos hablando del régimen de ahorro individual, que es el que tiene reservas. ¿Privado es público? No, es privado. Es privado. Es el que tiene reservas. Infortunadamente, las reservas del régimen público se acabaron hace mucho tiempo. Y estas reservas, que son los fondos de pensiones, son los que se invierten. Lo que le dije, de estos 154 billones, Yamit, 90 son rendimientos. De los 154 billones, 90 son producto de los rendimientos, de las rentabilidades que han tenido los fondos. Es el milagro del interés compuesto, que logra estos resultados. Ahora, cualquier empleado puede, uno, cambiar de fondo, o dos, cambiar de un sistema de ahorro público a uno privado. Lo puede hacer, y del privado al público también, lo puede hacer. Eso depende de su voluntad. De su voluntad. Pero el ahorro público, digamos, no está rindiendo nada. Infortunadamente, como le digo, el régimen público se quedó sin reservas. Y como está la regulación en este momento, si usted no alcanza a pensionarse, e infortunadamente, como lo dice la OSD, muy pocas personas van a alcanzar a jubilarse en el régimen de prima media. Entonces, a la mayoría de las personas les van a hacer una devolución de los saldos. Infortunadamente, como está la regulación, y esto lo hemos dicho, en el régimen público a usted solo le devuelven las cotizaciones más la inflación. En el régimen privado de ahorro individual, si usted no alcanza a jubilarse, le devuelven lo que ha cotizado con estas rentabilidades. La diferencia, Yamit, puede ser de 3 a 1. Claro. Porque usted no tiene las rentabilidades reales. Infortunadamente, así es la regulación en el régimen público. Y esto lo sabe todo el mundo. Y yo no me explico cómo no se ha ajustado eso. ¿Y en el régimen de prima media cuántos colombianos que trabajan hoy están? De los activos, tenemos cotizantes activos, un poco más de 5 millones en el régimen de ahorro individual y unos 2 en el régimen de prima media. Ahora, la OCDE acaba de proponer varias cosas en materia de pensiones. Una, por ejemplo, unificar la edad de pensionarse de hombres y mujeres. ¿Cuál es su opinión? En un momento, doctor Montalegro. Muy bien. ¿Es usted, doctor, lo terreno partidario de unificar la edad de pensionarse de hombres y mujeres? Sí, estoy de acuerdo, Yamit. Por una razón muy simple. Es que como está la norma, ahora es una farsa. A las mujeres le han hecho una farsa. Porque les dicen, mire, mujeres colombianas, ustedes pueden pensionarse a los 57 años mientras los hombres se pensionan a los 62, pero ustedes también tienen que cotizar 1.300 semanas. Eso es una farsa. Entonces, si el sistema fuera justo en ese sentido, habría que decirles, coticen 1.000 semanas y no 1.300. No. El problema es que si no cotizan 1.300 semanas, el régimen público, porque este es un problema del régimen público, tiene problemas de sostenibilidad. Entonces, lo que nosotros hemos propuesto... Problemas de sostenibilidad del fondo. ¿O del sistema? Del sistema público, que hay que financiarlo con los recursos del presupuesto nacional. Es que lo que cuesta el régimen público, Yamit, son 41.7 billones de pesos. De presupuesto. Entonces, usted llega a bajar las semanas de cotización, pues ese hueco se aumenta. Entonces, ¿nosotros qué hemos dicho? Pues aprendamos lo que se ha hecho en otras partes. Iguales las edades, pero deles a las mujeres un bono de maternidad, como tienen los chilenos. Como consecuencia del castigo al elevar su edad. Claro. Hoy se retiran a los 57, ¿no? A los 57. Y proponen elevar las 62. Los hombres están en 62. Entonces, de todas maneras, pues, hay un castigo. Pero compénselo, aunque sea solo parcialmente. Con un bono. Con un bono de maternidad como tienen los chilenos, ¿no? Eso existe en alguna parte del mundo. En Chile. La señora Bachelet le dice a las mujeres, mire, Bueno, en Colombia son tres meses la licencia de maternidad. Durante ese tiempo tienen asegurado la cotización. Pero entonces en Chile le dijeron, además de la licencia de maternidad, si las mujeres quieren quedarse en la casa cuidando al bebé, que es lo que deben hacer, ¿no? Porque lo ideal es que se queden hasta un año o quizás más cuidando a los bebés, que es cuando más atención requieren. Que se les dé un bono. Y que sea el Estado el que les pague las cotizaciones a la seguridad social, incluyendo las pensiones. Eso lo hicieron en Chile. Es el tipo de cosas que debemos pensar aquí en Colombia. A ver, doctor Montedegro, del total de cotizantes que hay en el país, siete millones, dice usted, ¿cuántos son hombres y cuántas mujeres? Mujeres son 2.8 millones. Y el resto, pues, los hombres. Es decir, siempre es importante para tener en cuenta su aumento en edad de... No, por supuesto, por supuesto. Pero como le digo, el chiste sería que se jubilen antes y que coticen menos. Pero es que les dicen, se pueden jubilar a los 57 años, pero tienen que cotizar igual que los hombres, 1.300 semanas. Eso es una farsa. Lo que dice usted, eso es un engaño. Eso es un engaño. ¿Y entonces? No, entonces hay que igualar las edades. ¿Y cómo se hace? Hay que igualarlas, hay que cambiar por ley, pero darle el bono de maternidad a las mujeres. ¿Pero no tendría fundamento, digamos, un amotinamiento femenino si realmente se pretende o se busca unificar la edad de pensionarse? Hay que explicarles, ¿no? Hay que explicarles, hay que ver las consecuencias que tiene para la sostenibilidad del sistema y decirles que las están engañando porque les están obligando a cotizar 1.300 semanas igual que a los hombres. Pero darles el bono, ya ven. El bono de la maternidad, como lo tienen en Chile. Yo creo que eso está muy bien. Pero el bono de la maternidad, ¿qué tiene que ver con la edad de pensionarse? Que es para compensar, digamos, el esfuerzo que hacen las mujeres, la desventaja que se quedan cuando se retiran un año a cuidar los niños con una licencia no remunerada y no pueden cotizar. Entonces, en Chile lo que hicieron es que el Estado les cotiza la seguridad social para que ellos puedan quedarse en la casa cuidando a los niños. Es decir, ¿siguen cotizando? Sigue cotizando. Y el Estado paga. Exactamente. ¿Que eso es bueno? Exactamente. Pero a cambio de elevar la pensión, la edad. Claro, esa es la compensación. ¿Y eso es lo que usted propone? Eso es lo que hemos propuesto desde hace mucho tiempo. ¿Y reforma pensional, doctor Montenegro? Bueno, reforma pensional, lo que dijo la OSD, hay que aumentar cobertura, hay que eliminar las inequidades que tiene el sistema público, es un problema el sistema público, y hay que trabajar en la sostenibilidad del régimen de prima media, que es el que tiene problemas. La pregunta para nuestros televidentes, ¿están ustedes de acuerdo con la fórmula de que la edad de pensionarse de la mujer se eleve a 62 años, que le da el hombre, pero con un bono pensional para compensar? ¿Sí o no? ¿Está bien? Muy bien. Doctor Montenegro, muchas gracias. A usted y a mí, muchas gracias. Vienen las noticias del día, en la emisión central del doctor José. Que preguntarle Montenegro, muchas gracias. Sí.